Así luce el interior de un auto eléctrico. ¿Qué falta? Así es la gran cantidad de piezas que conforman un motor a combustión. En su lugar, un panel con la batería que le da la energía necesaria para movilizarse. Sin embargo, hay varios tipos de vehículos que funcionan con electricidad. Federico Fernández, profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente, y también experto en la materia, los detalla. Híbrido lo que significa es que en tu carro hay un pequeño motor eléctrico y una pequeña batería. Que entonces puedes recorrer unos cuantos kilómetros sin usar el motor que, digamos, emite gases y te mueves con tu pequeño motor eléctrico y tu pequeña batería. Y entonces esto fue evolucionando. Después era el híbrido, pero que ya cambiaba el origen del combustible. Entonces vino el vehículo enchufable. Híbrido, enchufable. Igualito, tiene tremendo motor de combustión, pero también tiene un pequeño motor eléctrico. Pero ahora la batería, en vez de llenarse sola, digamos, con cuestiones de electricidad, se llena con electricidad. Entonces puedo tener una batería un poco más grande, que la lleno con electricidad. Ahora tengo combustible o electricidad. Y el siguiente escalón, entonces me voy a enchufar, pero ya no tengo el motor de combustión. Solo tengo motor eléctrico. Y solo tener motor eléctrico exige tener una batería mucho más grande, que voy a llenar para poder mover entonces ese motor eléctrico. Esa fue la evolución. El kilometraje que aparece en el tablero nos indica cuánta distancia puede recurrer el vehículo antes que se agote la batería. Son autonomías completamente estándar, digamos, ahí no hay ningún secreto. 200, 300, 400 kilómetros para la inmensa mayoría de la gente es súper suficiente. No necesitas pagar una batería más grande que eso. Hay más grandes, claro que hay. Hay más chiquitos, claro que hay. Para los extremos del antojado que quiere ir de aquí a México sin parar, o del que simplemente hace 10 kilómetros al día. En el caso panameño ya se ha probado que yo puedo recorrer Panamá entera y puedo llegar de hecho a Costa Rica, inclusive a Guatemala, con un vehículo eléctrico, repostando electricidad cada cierto tiempo para que la autonomía, digamos, no sea del terror de no poder moverme fuera de la ciudad. Y es que consultando el mapa energético del sitio web de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, hay un total de 180 estaciones de carga distribuidas a lo largo de todo el país. La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto tiempo pasaré en estos centros hasta que mi vehículo esté listo para moverse? Porque son máquinas de alta potencia, digamos, hay voltajes importantes, potencias importantes. Entonces la respuesta es sí. Voy a esa estación y en 15 minutos o en 20 minutos tengo la gasolina, el equivalente del tanque lleno, pero quizás yo no necesito llenar. Y en 10 minutos sigo, porque con lo que llené de electricidad, digamos, medio tanque, puedo llegar hasta donde quiero llegar. Hay una carga comercial que tú puedes encontrar en un supermercado, en un mall, en donde puedes cargar media hora, un 80% digamos, de la carga del auto. También existe cargadores de casa, que es el doméstico, que normalmente es lo que recomendamos que el cliente tenga, en donde tú puedes cargar tu auto en aproximadamente 4 a 5 horas, dependiendo de la carga que te quede en el auto. Cargar en casa también es una opción, sin embargo, debes saber que es necesaria una inversión extra para instalar la versión doméstica. Es básicamente bien sencillo. Es un cargador que el usuario va a tener en el momento que va a utilizarlo para cargar el auto con un conector especial, una línea 220 dedicada al panel, y con eso entonces el cargador va a proveerle 40 amperios al auto para que pueda recargar. Hablemos del mantenimiento. La buena noticia es que en esta materia habrá un ahorro importante. Equipo idóneo protegido con uniformes aislantes para evitar incidentes con la electricidad del vehículo, lo intervienen de una forma distinta a los ejemplares que usan combustible. Tomaremos como ejemplo la camioneta EV9 de Kia, que está lista para su mantenimiento en una estación especial. El costo de mantenimiento de un vehículo eléctrico en todas partes del planeta Tierra es menor que el costo de tener y mantener un vehículo de combustión, afortunadamente, porque tiene en vez de 20.000 piezas, 2.000 piezas, porque en vez de usar combustible, que es más costoso, usa electricidad, que es más barata, porque no tiene que ir al concesionario cada rato a hacer el servicio de los 5.000 o los 10.000. No hay tantas piezas que revisar. Este de los mantenimientos se hace en cada 10.000 kilómetros y básicamente es inspecciones. Inspección de la batería, inspección de frenos y en algunas ocasiones cambio de filtro, digamos de polen o filtro de aire para el aire acondicionado, más que nada. Y cada cierto tiempo la fábrica recomienda que se cambie lo que es el aditivo o el coolant, que es el refrigerante de la batería, para que no pierda su propiedad y que la batería tenga la duración. Entonces, eso ahorra significativamente muchísimo en costos en tema de que no tienes que invertir en repuestos y en manodobras más allá de una inspección. Y si piensa que, por ejemplo, cargar el vehículo en casa provocará un aumento súbito en la luz, la verdad es que versus el gasto semanal de combustible, el costo es mínimo. Dependiendo de la capacidad de la batería del auto va a variar, pero, por ejemplo, aproximadamente un auto como el Kia EV9 que tenemos aquí, un consumo promedio de 400 kilómetros, digamos, a la semana. Esa recarga te puede representar aproximadamente 10 dólares mensuales. Y así se siente utilizar un auto eléctrico. En una palabra, comodidad. Estos autos vienen, al no tener un motor, pues el ruido es prácticamente cero. Las llantas también de estos autos son especiales para que al momento que haga rodamiento en la calle el ruido sea minimizado y que la experiencia sea que tú estás en un auto diferente a un auto de combustión. Las comodidades internas vienen con muchas EIDAS, que son asistencia de manejo y asistencia de conducción. Tienen mucho más tecnología. El surgimiento de los vehículos eléctricos responde a la necesidad de reducir los niveles de contaminación y apostar por energías renovables. Según la Secretaría Nacional de Energía, hay más de 800 autos eléctricos circulando en el país. La Alcaldía de Panamá, a través de la iniciativa Placa Verde, exonera por cinco años a los propietarios de esos vehículos de pagos de impuestos por circulación. César Camaño, Telemetro Reporta.